Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante. Y hoy desde Bolivia nos acompaña Rosario Chari Barroso. Rosario, bueno, Chari, porque sé que todo el mundo te llama Chari. Chari, bienvenida. Gracias, Marcela. Un gusto de verdad estar con ustedes y poder compartir con toda esa gente hermosa que te siguen. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. No tenemos muchas bolivianas, así que es un privilegio tenerte aquí, Chari. Es delicioso ver de otras nacionalidades, así que cuando me comentaron, mira, podemos invitar. Chari, pero por supuesto, sobre todo el perfil que tienes, tu historia de inspiración. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Qué los trajo en los Estados Unidos? Una buena pregunta, que todavía me lo continúa haciendo. Honestamente, para nosotros esta transición fue una sorpresa, porque mi esposo trabajaba en una compañía petrolera y la habían privatizado. Y le habían ofrecido un trabajo en un pueblo. Nosotros vivimos en Santa Cruz, somos de ahí, Bolivia, y estábamos en esa transición. Habíamos rentado nuestra casa, haciendo toda la movida para movernos. Y a mí me pareció fantástica la idea. Yo dije, wow, vamos a ir a un pueblo súper tranquilo, turístico, muy bonito. Entonces, no me pareció mala la idea. Y cerca de la familia, relativamente cerca, creo que era como a dos horas de la ciudad. Pero mire que esto fue en diciembre. En enero, mi esposo hace una llamada a un primo que vive aquí en los Estados Unidos. Y le comenta que estamos yendo. Y dice, no, ¿cómo te vas a ir para allá? ¿Veniste para acá? Bueno, para hacerte corta la historia, esto fue en enero. Tramitamos las visas y un 22 de febrero estábamos en Nueva York. O sea, no veníamos cargados ni con ningún sueño, ¿no? Como mucha gente, cada uno tiene una historia diferente. Pero en la mayoría se caracteriza viniendo buscando el sueño americano. La verdad que para nosotros fue una sorpresa. Fue como movidas de ajedrez. Entonces, como que Dios dijo, nosotros creyendo que íbamos para allá. Pero nuestro destino, Dios lo estaba transitando para otro lado. Así que para mí, un 22 de febrero del 2000, estaba pisando tierras neoyorquinas. De ida al pueblo más silencioso, por decir, me encuentro en la ciudad más bulliciosa del mundo. ¡Qué mundo! Total, wow. O sea, llevas prácticamente 21 años en este país ya. Sí, sí, 21 años en febrero, pues. Wow, es bastante tiempo. Sí, sí, bastante tiempo. Y bueno, de ahí ha sido una jornada. Como todos sabemos, hay desafíos en cuanto, cuando vos venís adulto, es pues diferente, ¿no? El hecho de confrontar la primera, primera barrera, el idioma, ¿no? Segunda barrera, venís de tu país como desequipado a un país que tenés que trabajar lo que se lo presente. Siempre digo, para mí, mi primer palabra fue housekeeping, donde trabajé, ajá, trabajé. ¿Cómo hiciste, hablando de desafíos, cómo hiciste para superarlos? Sí, ¿cómo fue ese proceso de aceptar, de venir de tu país, quizás con cierto, un estilo de vida muy diferente al que llegaste, que te encontraste? ¿Cómo pudiste sortear esos desafíos? Yo siempre digo que la fe, ¿no? El saber que Dios está en la jugada, en el asunto, para mí hace que mire la vida de otras perspectivas, digamos, ¿no? Los problemas, es más difícil cuando vos haces todo en tu fuerza. Pero cuando sabes que el que va delante tuyo es Dios, no solamente lo tenés como una fe así en el aire, ¿no? Sino como una fe práctica. Primero estaba consciente de que fue el que me trajo a este país, ¿no? Entonces, de ahí, de esa primicia, no quiere decir que no hubieron dificultades, y muchas. Como te digo, mi primer trabajo fue housekeeping. Solo dos meses pude hacerlo, porque yo me vaciaba en una hemorragia de sangre que no tenés idea. Entonces, te tuve que dejar el trabajo. O sea, hubieron desafíos de muerte. Prácticamente eso casi me lleva a mí a la muerte. Entonces, pero el saber, lo que me hacía seguir en paz, era saber que Dios estaba con nosotros, que Él nos había traído, que Él tiene un propósito por el cual nos movió a este país. Entonces, luego nos movimos para Missouri, porque a mí no me gustó Nueva York para criar a los chicos. Veníamos con tres niños, éramos cinco, ¿no? Pero también, como te digo, veía el respaldo de toda la forma, ¿no? Este, cómo pudimos salir adelante. Es que todo es una combinación. Es tu trabajo más la ayuda de Dios, ¿no? Porque Dios nos dio la salud, nos daba, nos abría puertas. Entonces, es una combinación. Yo creo que el caminar de nosotros es una combinación. Aunque muchas veces la gente no reconoce o no mide la mano de Dios, pero esa mano está ahí, siempre para ayudarnos. Y hablando de ayudar, como madre te ha tocado ser esta compositora de tu hija Daniela, a quien tuvimos como invitada el año pasado. ¿Cuánto se le da a los hijos para apoyarlos? Yo creo que nosotros, bueno, tengo que comenzar diciendo, Padre perfecto no existimos. No hay. No, no hay Padre perfecto, pero el corazón que Dios nos da como Padre es algo como, especialmente las madres, similar al de Dios, ¿no? Que nuestro deseo es lo mejor que podamos hacer con nuestros hijos. Yo creo que lo mejor es identificar, ¿no? Cada uno, porque cada uno somos tan exclusivos. Dios nos hizo tan únicos, ¿no? Entonces, siempre como tratar de mirar, bueno, este tiene que este paquetito, este tiene, y entonces tratar de apoyar. Pero aún así nos equivocamos. Aún así, aunque apoyamos más a este, a veces nos descuidamos del otro por estar con este. No es fácil. La verdad que yo siempre digo, tiene que ser la gracia y el favor de Dios que nos tiene que ayudar como Padre. Porque no hay una fórmula de decir, bueno, yo lo hago así y así va a salir. Porque no nos olvidemos que después cada hijo va a tomar su decisión, su propia decisión, su propio camino. Entonces, no, no es fácil. Pero yo creo que lo básico que como Padre podemos hacer, para mí, personalmente, creo que la herencia más grande que le podemos dejar, más que las cosas materiales, que son importantes, no las estoy, que no, no vale. Pero yo creo que la fe en Dios, ¿no? El amor a Dios. Yo creo que si ellos tienen plasmado eso en su corazón, van a ser sabios para administrar sus riquezas. Si llegan a tenerla, sus matrimonios, sus hijos, ¿no? Entonces, para mí, la base, como dice la Biblia, el que edifica su casa sobre la roca. La roca es Jesús. Porque si edificamos sobre que mi hijo sea esto, que mi hijo sea lo otro, que mi hijo sea, eso es como la arena, ¿no? Viene una ola y lo derrumba y ¿dónde quedó? Pero cuando lo edificamos sobre la roca, todo lo demás es añadidura, van a venir, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal, nosotras como Madre, que somos más sensibles, ¿no? Más, nuestras emociones nos permiten como sumergirnos más en todas esas cosas que a veces el hombre no lo puede, no lo puede ver. Son diferentes, ¿no? Cada uno tiene su lugar. Cada uno con su función. Tu función, y hablando de función, ¿cómo haces para compartir tu rol, tu función de madre, de esposa, productora, creadora de pasteles y gerente de una línea de ropa? ¿Cómo lo hago? Mira, este, la verdad, poniendo cada cosa, ¿no? Y no creas que han habido cosas que he tenido que renunciar. Como te comentaba al comienzo, primero trabajé en Gajauskipic. A los seis meses me encontraba en un escritorio, en una oficina, trabajando con una compañía de telefónica y ganando como bilingüe. Y yo no era bilingüe, tenía seis meses en este país. Pero tuve que renunciar como al año y para mi manager fue una locura. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Usted está ganando como bilingüe. Y si sabe, ya la quieren poner de manager. Y mira, usted está ganando. O sea, me sumaba y me restaba. Y yo le digo, mira, tal vez no vas a entender, pero en la vida a veces no vamos a poder tener todo. Y creo que en este momento tengo que tomar una decisión, poner una balanza que pesa más, ¿no? Más dinerito en mi casa o mis hijos. Sabéis que mi hija mayor, Mónica, que es la más callada, cuando ella habla yo le presto mucha atención. Porque con Daniela y Carlos yo sé dónde están. Porque ellos todo el tiempo expresan, ¿no? Pero Mónica, si Mónica me dice algo, yo paro las orejas. Mónica un día me espera llorando y me dice, mami, ¿por qué vinimos a este país? ¿Por qué? No le entiendo. ¿Para qué fue la movida? Yo me siento sola. Venimos a la casa. Se cruzaban mis horarios con los de ellos. Entonces ahí fue que yo tomé la decisión de dejar ese trabajo. Pero luego, como te digo, Dios tiene los planes seteados. A veces planes que ni imaginas. Dios comenzó a levantar a nuestra hija, a Daniela, a los 12 años. A los 12 años comencé a viajar con ella. Era la primera que comencé a escribir canciones para ella. Entonces Dios, yo creo que a cada uno, como dicen, no te da más de lo que podés resistir. Y cuando te manda a hacer una tarea, Él te equipa, ¿no? Yo creo que cuando estamos conectados, cuando estamos alineados con Él, Él va a ir mostrándonos. Encontrándonos, porque Él ya tiene planes desde el vientre de nuestra madre con cada uno. Con cada uno ya delineó, ya puso sus sueños. Así como nosotros cuando nacen nuestros hijos, que los mejores sueños tenemos para ellos. De la misma manera, Él ya tenía delineado. Entonces, mira, ha sido una jornada, como te digo, de renuncia. Ha sido un trabajo en familia, porque mi esposo es mecánico. Y Él nunca pudo establecer su mecánica, porque tampoco nos quería dejar viajar solas, ¿no? Mi hijo, que siempre le agradezco, Juan Carlos, también fue dañado de cierta manera, porque a Él le encantaba el fútbol. Y Él estuvo que estar en Honsko, porque viajábamos. Y entonces, pero sabés que la gratificación de ver jóvenes restaurados de las drogas, gente que estaba perdida en su identidad, o sea, ver cambios en familias, ¿no? Con el trabajo que se va realizando, no tiene precio. Entonces, y uno llega a darse cuenta que valió la pena. Valió la pena llevar este mensaje de paz. Valió la pena llevar este mensaje de esperanza, de amor. Valió la pena, ¿no? A renunciar cosas, a perder algunas. Pero gracias al Señor, estamos en un tiempo que ya mi hijo Carlos tiene 25 años, ha madurado, se ha dado cuenta de muchas cosas. Y entonces, porque vos sabés que hay una etapa donde ellos comienzan en las preguntas, ¿por qué a mí no? ¿Por qué aquí, no? Entonces, por eso te digo, nunca hay una fórmula para decir, este es la verdadera, así, así te va a salir 4 más 4, 8, ¿no? No hay. Pero sí, gracias a Dios, estamos súper contentos con todos los frutos que se están cosechando ahora. Qué bueno, qué bueno. Todo llega a su momento. Todo en el tiempo del Señor. Exacto. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más significativo que te ha dejado este país en estos 21 años? Lo más, a mí, no sé, me encanta mucho la generosidad de este país. Es generosidad en muchos aspectos. Voy a hacerte franca, a veces me molesta escuchar a la gente que reclama, ¿no? Por este país, que aquí, que los inmigrantes, que, wow, yo digo, ni en nuestra casa. Es como que yo vaya a tu casa y diga, ay, no me cocinaste. Y ni en mi casa no me dan ni una empanadita. O sea, yo siento que eso me encanta y ver que son dadores, desprendidos, en muchos aspectos, en muchos aspectos. Eso es lo que, ese es el aprendizaje que me deja, digamos, este país a mi vida. O sea, honestamente, el que es un país generoso. Chari, ¿qué te apasiona? Apasiona, son muchas cosas. Me apasiona la verdad. El amor, las casas, me encanta. No sé por qué tengo un apego al hogar, a las casas. Esas son las cosas que creo que más me apasionan. ¿Cómo te ves en cinco años? Buena pregunta. Seguir creciendo, creo. ¿No? Seguir creciendo. Este aprendizaje no se termina. Seguir aprendiendo. De verdad que ese es mi mayor deseo. Seguir dejando atrás obstáculos que uno mismo a veces se pone. Miedos, temores. Me veo alcanzando más, ¿no? De los sueños de Dios. Porque a veces nuestros sueños se quedan cortos. Dice en la palabra, en la Biblia, que los pensamientos, sus caminos que Él tiene para nosotros son más altos que los nuestros. Entonces, eso, deseo, ese es mi deseo ardiente en este tiempo. Que Él cumpla sus propósitos en mi vida. Y sabes que a cada amistad, a cada gente que yo toco, porque para mí es tocarla cuando estoy en el Face y veo que alguien cumple años, que eso, yo siempre les dejo. Y no les dejo a por locas ni porque es una frase trillada. No, no, no. Para mí, en este momento, es un rema. Arde en mi corazón. Y siempre les pongo feliz cumpleaños o lo que sea. Que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Porque no hay nada más. El éxito más grande es que en esta tierra cumplamos el propósito de Dios. Cierto. ¿Te sientes una hispana, hablando de propósito, te sientes una hispana realizada? Realizada. A ver, a ver, a ver. Para serte honesta, todavía. Todavía no creo. Creo que estoy en el proceso. Creo que estoy en el vaso de las manos del alfarero todavía. Pero sí creo que dentro de todo, como te digo, el éxito y la realización, a veces no lo tenemos que medir en los alcances o en lo que, ¿no? Es realmente en lo que adentro estamos germinando, ¿no? Entonces yo ahorita siento que estoy, como te decía, en ese tiempo de arrancar cosas, como te digo, en una formación. Más que nada siento, pero también a veces siento como algo ya cuando una mujer está embarazada y está listo ese bebé. Para dar a luz, ¿no? También lo siento así. Entonces no sé si te sucede que a veces yo estoy perdida. Y a veces en mi tiempo de oración yo estoy llorando y diciendo, Señor, ¿en qué momento me perdí? ¿No? Y a veces el sentido que Dios me dice, cuando apartas tus ojos de mí y miras las circunstancias, miras la situación, o miras a la persona, miras aquello. Ahí te desubicas y te perdés, ¿no? Entonces siento que estoy ahí. Ahorita estoy en ese. No me siento así realizada, plena, no. Tal vez en algunas áreas, ¿no? Que uno va alcanzando como mamá. Ya estoy en otra etapa. Los hijos grandes. Con mi esposo estamos como pajarito viajando. ¿Alguna de miel otra vez? ¿Otra vez? Sí, otra vez las citas de mi esposo a cenar, ¿no? Los viajes solitos. Entonces, sí, estamos en un tiempo así. En un tiempo que también en ese aspecto ha sido duro. Porque como te digo, que fue un tiempo como que yo mirando a mi esposo y con mi látigo ahí, ¿no? Los recuerdos y aquí y allá, ¿no? Tengo que ser honesta, ¿no? Para que las mujeres que se identifiquen y puedan saber cómo seguir adelante. De verdad que ha sido un tiempo donde yo digo la menopausia. Uf, no sé si me viste cuando comenzamos. Comencé con los calores. Y te cambia el carácter y te cambia muchas cosas. Y yo me sometí a una cirugía, te cuento. Yo estaba, pero así de lindota. Mi esposo dice lindota. Estaba súper gordita y de verdad que fui bien débil con la comida. Hacía dietas, bajaba 10 libras, 15 libras. Pero luego otra vez me las metía. Y hasta que tomé la decisión y dije, me hago esta cirugía del estómago porque me la hago. Y ya bajé así 40 y algo de libras. Y me trajo como un poquito de repercusión, te cuento, en el carácter. Y fue una crisis de enojo porque la comida es un placer. Y sin darme cuenta, yo estaba así como una leona, ¿no? Queriendo zarpar al que se pasaba. Pero gracias al Señor me está pasando. Y bueno, estoy aquí, ¿no? Con mis luchas. Tenemos luchas de todo tipo. Entonces ahora, como te digo, siento que es un tiempo donde estoy reconociendo las cosas que me están dañando. Y gracias a Dios me está ayudando el Señor. Porque no hay nada mejor que reconocer nuestras debilidades para poder atacar o para poder pedir ayuda. Porque si no, imagínate, nos hundimos. Cierto, cierto. Y qué lindo todo lo que estás compartiendo. Y sobre todo tan abiertamente, públicamente, siendo tan vulnerable. Sí, es que es lo mejor, yo creo, ¿no? Somos seres humanos. Somos seres. Yo aprendo mucho de la palabra de Dios donde había un profeta, ¿no? Y era un hombre súper usado por el Señor. Y Pablo y los apóstoles decían, yo soy como vos. Estoy sujeta a las mismas pasiones. Esta carne quiere lo mismo, ¿no? La diferencia está a quién le damos lugar más, a la carne o al espíritu. O sea, somos humanos. Claro, y bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué te llevas a Bolivia aún viviendo a Estados Unidos? ¿Qué te gustaría llevar a Bolivia? Ah, ok. ¿Qué me gusta? Bueno, siempre llevo amor. Siempre llevo maletas de ropa a las casas hogares, ¿no? Entonces, sí, muchas bendiciones que este país me da, la comparto con mi gente. Si le vieras la cara a Dios hoy, ¿qué le pedirías? Si le diera la cara a Dios hoy, que cumpla sus propósitos en mi vida. ¿Cómo muestras a Dios en la moda? Él me inspira, la verdad, a la hora de crear, de hacer cosas. Él es mi inspiración. Como decía el salvista David, que era un rey, cuando miro las obras de tus manos, ¿no? Cuando veo los árboles, las flores, cuando salgo aquí a mi jardín y las miro y les hablo, ahí veo ver la perfección, o sea, la creatividad, como Dios mira, nos hizo. Miro a mis hijos, aunque salen de nuestras entrañas, la nariz, se parecen. Por ejemplo, Daniela es foto de mi esposo, ¿no? Mónica es más a mí y Carlos están en medio. Yo digo, la creatividad de Dios para hacer cada cosa única. Entonces, yo creo que de ahí, ¿no? La inspiración viene, viene de... Del Señor. Del Señor. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Tengo varios, ¿no? Pero en una de que siempre les he dicho a mis hijas, y me lo digo a mí misma, es no te compares con nadie. Porque siempre van a ver mejores que vos, y te van a complejar, y te vas a sentir nada. Y siempre van a ver gente menos que vos, vos lo haces mejor, o vos sos más bonita, y te vas a sentir orgulloso. Y al que está orgulloso, Dios lo mira, de lejos. Entonces, ese es uno. Y otro es, todo lo puedo al Cristo que me fortalece. Todo. Ese es el mío, a propósito. Todo lo puedo al Señor que me fortalece, así es. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Semejanza. No, la verdad, agradecerte por esta oportunidad. Bueno, y aconsejar a las madres, que solas no podemos. Honestamente, yo les voy a ser sincera. Yo sola no podría ser esposa, ni soy buena esposa, tampoco me quiero por un pedestal. ¿Para qué? Pero todo lo que he alcanzado como mamá, como esposa, como hermana, o como lo que fuéramos cada día realizar, pensar, de verdad, créanme, que es una gran ayuda tener de nuestro lado a Jesús, ¿no? Y que recordemos que no hay tres caminos. No hay tres, porque fuera lindo decir, bueno, yo estoy aquí, ni fría ni caliente. Hay dos. O estamos en la luz o en las tinieblas. Así que, aquí nada más, ¿dónde queremos estar? Sí. Karin, regálanos tus redes, por favor. ¿Cómo te podemos encontrar? Tu página, tu Instagram, Facebook. Ya, yo tengo el Instagram, que como le decía a la muchacha que me escribió, casi no soy como de la vieja guardia, además de Facebook, pero tengo un Instagram, que es Chari, que sería C-H-A-R-Y, guión, de en medio nomás, no lo bajo, guión, San Ginés, con Z, la segunda, la S, San Ginés. Y también sería Chari y Juan Carlos Barroso. Ese sería en Facebook. No tengo YouTube ni nada de eso todavía. Y también pueden visitar las páginas de Vestidos de Amor, que es la línea de ropa que hacemos. También Chari's Coffee en boutique. Ahí son los pasteles, porque me encanta, te digo que me gusta todo lo que es crear, no sé, me encanta lo de los cakes, porque como que se crea, como, me encanta la decoración de las cabas, o sea, todo, todo eso, lo que tenga con diseños y decoraciones, me encanta. Entonces, yo las invito a todas, ahí las espero, me encantaría estar en contacto, si esto le ayudó en algo, o algo que no les gustó que dije, también me lo pueden compartir, ¿no? Porque es bonito saber lo que llega a la gente, ¿no? La opinión de la gente, para mí cuenta mucho, me encanta, me encanta saber, ¿no? Para mejorar, porque sabes que en esto siempre tenemos que mejorar, si vamos a tener que ser una vocera de algo, pues me encanta, me encanta oír todo lo que sea construir. Constructivo, que me ayude, que no siempre va a ser todo lo bueno que me diga. Van a haber cosas que están negativas en mí, que me lo digan, bienvenida. Chari, mil gracias por aceptar nuestra invitación y gracias sobre todo por ser tan vulnerable y tan abierta y compartir no solamente los lados positivos, sino los lados que te han tocado, todos esos retos, esas áreas de tu vida que quizás no han sido muy fáciles, pero que con la ayuda de Dios has podido superar. Así que gracias por abrir un poquito de las puertas de tu vida. Gracias a ti, Marcela, y que Dios te siga usando como un canal de bendición para todas esas mujeres que se nutren de cada experiencia, de cada mujer preciosa que tú invitas allí. Mil gracias y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les invito todos los jueves a las 12 del día. Si tienes una historia de inspiración que te gustaría compartir con otras mujeres inmigrantes, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, porque muchas personas han tenido que salir de sus países así, las que compartan. Cuéntenos qué es lo que ustedes han podido hacer, cómo han podido superar esos retos de ser inmigrante. Y estaré más que encantada de invitarlas aquí a Inspiración Hispana. Las espero entonces la próxima semana a las 12 del día en todas las redes de Hispana Realizada y de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima.